Música Esta noche nos encontramos con Super Crazy, que más no, aquí en Guadalajara, Jalisco y por parte de la decremencia de la lluvia creo que se da la lucha, no? Mira, este, como yo le dije al público, no, la verdad, se merecen una disculpa y la verdad, pues no, es este, disculpa de nosotros, o sea, la naturaleza está y ustedes vieron en el ring como se puso feo, feo de agua y pues hicimos todo lo posible, no? Y se cumplió, yo creo que la promotora de aquí, verdad, me trajo desde allá con todos los gastos pagados, no sé, se esforzaron, me trajeron en avión, hotel y todo o sea, me atendieron como una, como una superestrella y, pero sí, sí me voy un poquito derrotado aunque ganamos, pero no quería eso, yo quería que la gente que ha estado apoyando aquí esta arena cada ocho días, que pues, chinga, o que hubiera algo diferente, pero bueno, no se pudo entonces, una disculpa, brother, a través de ustedes Oye, hemos visto un Super Crazy antes de la pandemia en el Western Con, hemos visto en diferentes lugares y, ¿qué más, no? Vemos que regresas, pues, a la lucha libre después de la pandemia y la situación que hemos vivido en nuestro país, ¿no? Sí, brother, fíjate que, este, chinga, ustedes son muy bendecidos porque Guadalajara es uno de los estados, Jalisco es uno de los estados que los están dejando hacer mucho, hacerlo en todos lados en todos lados, bueno, México, parte del centro del país, está todo, otra vez en, en semáforo rojo como le dicen, y bueno, ustedes están aquí en la gloria, brother mientras haya estos eventos, pues disfrútenlos porque, de verdad, en otras partes la gente quisiera ver luchas, pero no hay Oye, muchos aficionados, quieren ver una vez más el regreso de, pues, junto con Crazy Boy, Super Crazy grandes combates, ¿no? Sí, claro, mi primo Crazy Boy, mi primo hermano, él está, Tulanchun Hidalgo mira, él es el director de, este, y dueño de DTU pero, pues, como te digo, ahorita todo está parado entonces, pues, no hay, no hay que hacer, brother hay que buscarle, hay que buscarle Pues, muchísimas gracias, agradecemos sus palabras para parte de Lucha Libre Seleconce y, pues, bienvenido a Guadalajara pues, ahora, en cremisa del tiempo, pero deberemos próximamente de Guadalajara una vez más de regreso Muchas gracias, chicos, por su apoyo siempre gracias a la Lucha Libre, a su apoyo, de verdad, gracias Muchas gracias